¡Música! 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 Que junto a su abogada, María Benito Calvo, de Abogados Jiménez Bustamante, tienen una cita en los juzgados el próximo 28 de abril. Muy buenos días a las dos. Buenos días. Buenos días. Paula, tú tienes un hijo, tiene cinco meses. Por tanto, tú ya has tenido que incorporarte a tu puesto de trabajo. ¿Qué edad o qué tiempo tendría tu hijo si se atendieran las peticiones de la asociación Madres Solteras por Elección de la que formas parte? Pues tendría las correspondientes a las 16 semanas de una madre o de un primer progenitor y a las 16 semanas del segundo progenitor, teniendo en cuenta, así es que es verdad, que hay seis semanas que son disfrutables las seis semanas posteriores al parto. También un poco en esa vía de cuidado a la madre que acaba de dar a luz. Paula, ¿qué supondrá para familias como la tuya la futura ley de la familia? Pues actualmente, realmente, lo que va a suponer es el reconocimiento del marco legal de las familias monoparentales, pero hay actualmente en España casi dos millones de familias que tienen la misma situación que la mía y de las cuales el 70% tan solo tienen un progenitor que son las que quedamos totalmente desamparadas de la ley de familia. Esta ley sí que incluye que las monoparentales a partir de dos hijos tengan el mismo trato de lo que se consideraban antes las familias numerosas de categoría especial y, como decía antes, el marco legal que ampara a estas familias monoparentales. Desde la asociación sí que es verdad que hemos hecho unas aportaciones a esta legislación porque es un anteborellesto de ley y en el que solicitamos varias cosas, pero dos muy importantes, que es la equiparación de la duración de los permisos por el cuidado de un menor a las familias biparentales y también que se consideren monoparentales con un solo hijo a las familias con mayores necesidades de apoyo, que es como se renombran ahora las familias numerosas. María, tú eres la abogada de Paula. ¿Con qué argumentos vais a esa cita en los juzgados que, como decía, tenéis en abril? El primero de ellos es, sobre todo, que esta diferenciación, al no concederle la ampliación de los permisos por maternidad a las familias monoparentales, nosotros lo que argumentamos es que se está discriminando a esos menores y se está vulnerando la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y, además, en segundo lugar, otro de los argumentos que nosotros esgrimimos es que supone una discriminación indirecta a la mujer porque, como decía Paula, el 80% de las familias monoparentales son mujeres. Hablamos de que es una decisión del Tribunal aquí en Extremadura, que es el primer caso, como decimos. ¿Se puede recurrir esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? Sí, puede recurrirse. De todas maneras, es que la sentencia que ha salido del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es de la sala contenciosa. Nosotros estamos... ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Sigue, sigue. Perdona, María. Sí, nada. Es de la sala contenciosa. Entonces, se trata de una funcionaria. Nosotros estamos yendo contra el INSS en la sala de lo social. Con lo cual, no tienen por qué seguir el mismo criterio que ha salido la sala de lo contencioso, aunque creemos que lo seguirán, pero todavía no tenemos esa seguridad. En otros tribunales superiores de justicia ha habido sentencias estimatorias en las salas de lo social, pero también ha habido desestimatorias. Por eso es por lo que este asunto está en el Tribunal Supremo pendiente de resolver. Claro, porque se están siguiendo en diferentes comunidades autónomas, se están tomando decisiones muy diferentes, ¿no? Sí. Paula, además del aumento de días en los que un bebé puede disfrutar de su cuidador principal, en este caso, tu hijo Bruno, de ti, de estar contigo, estamos hablando de un tema económico también. Si comparamos una familia monomarental, como es la tuya, con las familias con dos progenitores. También es lo que comentaba antes, se han hecho muchas aportaciones a la legislación desde la asociación y muchas también van enfocadas a esa eliminación de las discriminaciones a nivel fiscal. El ejemplo igual más sencillo de entender es que durante el permiso de maternidad o el permiso de paternidad, el progenitor o la progenitora no tiene la obligación de contribuir con el IRPF o con ese pago de impuestos que habitualmente tenemos que detraer de nuestra nómina. Con lo cual, en el caso de mi familia, tan solo hemos disfrutado de 16 semanas de beneficios fiscales frente a una familia biparental que tendría, en el caso de que los dos progenitores trabajen, esas 32 semanas de exención de pago. Ese sería uno de los ejemplos, pero también nos enfrentamos a otras muchas discriminaciones fiscales que se han hecho evidente su existencia a través de aportaciones a la ley de familia que está en trámite en el Congreso. Claro, porque esto no es de estar más tiempo en casa sin hacer nada, porque cuando una es madre, en este caso, como es tu caso, precisamente descansar, no estás descansando como antes de que naciera tu hijo. María, estamos hablando en este caso de mujeres solteras por decisión que solicitan que se les equipare a otras familias con dos progenitores, pero por si alguien en su casa tiene alguna duda, si fuera un padre el que se enfrenta a la paternidad en solitario o si en lugar de por nacimiento hablamos de una adopción, ¿lo que estáis pidiendo podría crear cierta jurisprudencia para que ellos también se pudieran acoger a estas bajas que suman lo de los dos progenitores en una única persona? Sí, sí, claro, por supuesto. Esto ya, aunque sea de la sala de lo contencioso, ya crea un precedente en Extremadura. Y sobre todo lo que se busca es que todos los tribunales superiores de justicia vayan dictando sentencias estimatorias de estos permisos, que además llegue a que finalmente esa ley de familias se apruebe e incluya estos permisos, y sobre todo que al final cuando el Tribunal Supremo decida resolver que no debería tardar mucho porque la primera de ellas creo que es de 2018, que es la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues al final dicte sentencia en este sentido, ¿no? Y por supuesto los padres tendrían derecho porque se trata de familias monoparentales. Paula, ya para despedir, si Bruno se pone malo, ¿tú tienes los mismos días que una familia con dos progenitores los mismos días para estar cuidándolo? Exactamente los mismos. Exactamente los mismos. De hecho, la suerte que tengo y el privilegio que siempre digo que tengo un apoyo de una red familiar importante, que en estos casos yo creo que es fundamental. La familia, la red de apoyo, los amigos y las amigas que te ayudan a sacar esto adelante porque al final no tenemos ni el mismo apoyo económico, ni logístico, ni emocional que daría otro progenitor, pero no por ello no debemos estar amparadas y cuidadas por las diferentes leyes y las diferentes propuestas que se vayan avanzando en esta sociedad puesto que somos un modelo de familia más. Por supuesto que sí. Paula, muchísimas gracias. María, a ti también por haber atendido la llamada de Canal Extremadura. A vosotros. Adiós, buen día.